Te estoy mirando y acabo de comprobarlo Te estoy mirando y acabo de comprobarlo Te crees actriz y te sientes de primera Primero quieres que te crea que me amas Y luego vienes exigiendo que te quieras ¿Me crees tarado o crees que no te conozco? Quiero decirte que me hace tus marrulleras Estás conmigo para ver qué es lo que sacas Vas a tomarte con caballo de madera Quiero decirte de una vez conmigo no se va a poder Cuando tú vienes por aquí ya di la vuelta Quiero decirte de una vez conmigo no se va a poder Un zorro viejo no le engañas tu madreca ¡De arriba vaya bonito! Vas a plan Sinaloa, México, el ente querido Y no te acabes Cuando llegaste parecías una paloma Al poco tiempo una guililla cualquiera De que estoy lista pero aquí te das tres vueltas Y no me llores no es seguro que te creas Te tengo enfrente por eso voy a decirte No quiero pienses que se me soltó la lengua No estoy ardido ni me duele que te vayas Ay lagartona ya se te escapó la presa Quiero decirte de una vez conmigo no se va a poder Cuando tú vienes por aquí ya di la vuelta Quiero decirte de una vez conmigo no se va a poder Un zorro viejo no le engañas tu madreca Te estoy mirando y acabo de comprobarlo Te crees actriz y te sientes de primera Primero quieres que te crea Gracias por ver el video Gracias por ver el video